Lo que en principio iba a ser un tranquilo domingo de senderismo por el barranco del infierno de la Val de la Guard, terminó en un angustioso rescate de más de tres horas de duración. Y es que, como su propio nombre indica, el barranco se convirtió en un auténtico infierno para 20 personas, 5 de Elche, 6 de Elda, 4 de Tabernes y 5 de Picassén, que se perdieron tras quedar incomunicadas al adentrarse en una zona inundada de agua de la que no podían salir. Cuatro de sus compañeros fueron los encargados de dar la voz de alarma al centro de coordinación de emergencias del consorcio provincial de bomberos. ante la tardanza del resto de la expedición. El grupo de rescate movilizó un helicóptero de la Diputación de Alicante, el cual no pudo acceder a la zona, por lo que los efectivos tuvieron que ser trasladados por tierra por una brigada rural de emergencias desde la localidad de Planes. Cuando ya había oscurecido consiguieron localizarles, pudieron comprobar que todos se encontraban en buen estado y les guiaron por una senda de unos 500 metros hasta la salida del barranco. Pese a la parotosidad del rescate, no hubo que lamentar ningún daño.